Hola mis ternoritas lindas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Hoy estoy con lo más lindo de esta casa, lo que más quiere mi mamá, el niño prodigio, mi hermano. Hoy vamos a estar haciendo un tag popular en YouTube que es el tag del hermano. Vamos a estar hablando de nosotros aquí, rememorando aquellos tiempos de gloria. ¿Qué es lo primero que quieres decirle a mis suscriptores, a esta bella comunidad? ¿Qué es lo primero que quieres decirle? No, que muchas gracias por haberme invitado a este canal. A este, tu canal, mi canal, también tu canal ahora. Muchas gracias y pues pueda pasar un rato como poder interactuar y sentirnos pues más alegres. Aquí amén, nos acercamos tú y yo, nos pasamos los nombres. Hoy estoy también contando con una productora especial, mi cuñada. Que es la que me va a estar ayudando en todo lo que es los cortes, está pendiente, que nos subemos la luz, todo lo demás. Así que vamos a comenzar este tag sin darle tanta introducción, así que vamos a comenzar. Entonces aquí tengo la chuleta. ¿Se perdió? Sí, se perdió la chuleta. Estoy viendo puro dibujo a Estefania. Tres semanas después. La chuleta. ¿Qué está la chuleta? Seis horas después. La primera pregunta dice, ¿Quién es el hermano mayor? Yo soy el hermano mayor. Lo más bonito de papá y mamá. Mami, cuando vean esto, por favor, o sea, por favor, me vas aclarando este asunto, ¿viste? Y él es el hermano mayor, nos llevamos un cuento. Seis años. Seis años de diferencia, él nació. En el 87. Se saca su cuenta. Y si vieron el anterior vlog, saben cuánto cumplió. Así que ya saben, por lo menos yo soy la menor y me sigo manteniendo con él. ¿Cuál es el recuerdo que tenemos juntos? El que siempre hablan es de que partimos, el cuadro, bajamos con un trapo y una media. Sí, lo que pasa es que en la casa, el cuarto de él estaba aquí, el cuarto mío está aquí y se conecta por un baño. En vez de inventar un bate y una pelota, hicimos fue con una franela. Ajá. Y con una media y sin una pelota. Entonces yo era la pitcher y vos eras el bateador. Entonces yo estaba en el cuarto mío y él está en su cuarto y yo le le hice una recta. Él la batió y la batió justamente en un cuadro que tenía mi papá ahí. El cuadro se vino abajo. Ajá. El vidrio y el cuadro se vino abajo. Y bueno, ¿qué es lo que hicimos? Corré cada quien pasó a su escondite especial. Yo me fui y que a bañar. Y él se fue. Él se fue. No sé dónde te metiste en el clóset o en la cama. No me tocó recorrer los vidrios. Lo que pasa es que el cuadro era doble vidrio. Vidrio atrás y vidrio atrás y se partió el de atrás. Ajá. Recodimos los vidrios, volvimos, lo colocamos y no se notaba que se había partido. Mi mamá fue la única que se dio cuenta porque el cuadro era en mi papá. Porque lo lió. Bueno, mi papá se dio cuenta, no sé, seis, ocho años después que el cuadro estaba partido. No tenía con qué molestarse porque ya. Ni nada, porque ya, o sea, ya, esa fecha caducó. Ajá. La segunda pregunta. Discusión o problema memorable. ¿Qué discusión o problema? No, nosotros casi no discutimos. O sea, porque es que nosotros somos como un complemento. Como el yin y el yang. No, como el yin y el yang. Porque él es tan tranquilo, tal. Entonces yo soy como que más, eh, como más, él es más introvertido, más introvertido. Bueno, introvertido es cuando está normalito, pero más de eso. Foto memorable. Ay, papá. Hay una foto en un álbum que la voy a poner aquí y la voy a hasta censurar. Porque la foto salió en eso donde los niños aprenden a hacer pipí y eso. Sin nada. Lo único que encargado fue. Son unos zapaticos. Y él sale con una sonrisa de nubito. Ay, pobrecito. Para mí es la mejor foto que yo tenía. Pues la que yo me recuerdo así es una que está en baño. Ah, que es la que se tía novia. Ah, que tiene el baño arriba y el baño abajo y está pegada así en la pared. Ok, último WhatsApp. Vamos a ver, el último fue. ¿Dónde está esta letra? Me envió un meme. Me envió un meme de unos gatos. ¿Son cercanos? Bueno, sí, somos cercanos. Hasta cierto punto somos cercanos. Lo que pasa es que vivimos en diferentes ciudades. Con una aproximada de 7 horas de diferencia. Siempre charlamos, le pregunto. Ah, papi, ¿cómo te sentí? De verdad, o sea, de corazón. Y siempre me dicen, me siento bien. Entonces yo siento que el engranaje, o sea, nosotros somos como un engranaje. Pero el aceite es mi cuñada. O sea, ella hace que eso... ¿Qué les molesta más del uno al otro? Lo necia, lo necia. O sea, no le puedo decir algo porque no. Incluso, hace rato estábamos peleando porque una eventualidad que pasó, que ella agarró la espagueti y lo metió en donde se abre la puerta del carro. Anotando que yo quería abrir la puerta del carro con espagueti. Y ella dice, por fiada, que era en el centro. Y yo, no, eso fue en el FIA, que eso fue en el FIA, que eso fue en el FIA, que eso fue tanto que llamó a mi mamá. Confirmó y igual perdió la puerta. Pero lo que más me molesta de él, o así, es que yo, es que él a veces se queda mudo, 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 mudo. Entonces, podemos pasar, no sé, media hora. Y él está, no sé, no sé, yo no sé si es que la mente de él se teletransporte, se va a otro país. Yo no sé quién piensa. Bueno, yo sí sé quién piensa. Primero, en boca callada no entra mosca. Y segundo... Algo que hagamos juntos. Ir a comer, probar nueva comida, hamburguesa, pizza, pizza, hamburguesa, hamburguesa, pizza. Le doy un saludo al importado, a que pincho, a sushi cookie, a poporro. A toda esa gente que nos alimenta con buenos productos. ¿Son competitivos? Depende. Porque él es más deportista que yo. Es más, por ahí subió una montaña y duró toda la noche subiendo la montaña hasta llegar allá y todo eso. Eso yo no lo haría. O sea, yo lo haría en un carro viéndolo a él pasar las trochas esas que pasó. Pero yo... Sí, empezamos a las 6 de la tarde y después yo terminé a las 6 de la mañana. Ya pues era la primera vez que yo lo hacía y pues ya el cuerpo ya no me da más. Pero mis compañeros sí terminaron porque ya ellos se han ido varias veces. Pues concluyeron la etapa. ¿Te ha gustado algún amigo de tu hermano o de tu hermana? ¿Amigos tuyos no? No. No, porque son diferentes de edad. Mira, yo te tengo un cuento abogiste. Sí, a mí de verdad los amigos de Daniel y si alguno va a ver este video le voy a decir. Digo, no sé qué bonito yo. O sea, ninguno de esos. O sea, yo creo que el más bonito de su grupo es él. Pero sí... Díganme, el primo de mi cuñada. Ese... Yo te he un cuento cuando vivíamos en Colón. Que yo me enteré cuando estaba en sexto grado. Sexto grado. No es que tu hermano está saliendo con una chama. Y yo... Yo no buscaba a nadie. ¿No? No. ¿No? Ah. Me enteré... Me enteré... Este... Casi que dos semanas de graduar. Una cosa así de sexto grado. Yo... Ah, que eso no duró mucho. Pero él está diciendo que... No duró mucho porque en ese momento conocí a Carlos. Ah. Claro. Yo conozco a Carlos de Colón. Pero si te gustó una amiga mía. No vengas ahora a echar cuentos. Hacerte loco. Vos dijiste al principio que yo soy muy tranquilo. Ajá. Yo no busco a nadie. ¿Y cómo te llamaba? ¿Qué hace tu hermano que tú no? Sería que es más productiva a la hora de las redes sociales. Yo no hago eso. Termino un posgrado. Yo no he llegado hasta allá. Yo me desempeño en otro tipo de ramas. En lo que es la parte de mercadeo. Ajá. Ni tampoco subir montañas toda una noche. Tampoco lo hago. ¿Tú sabes cómo? Y ser padre. Todavía no lo hago. O sea, eres padre. Estefanía. Beso a Estefanía. Que ahorita está en el colegio. Por eso es que estamos grabando. Porque si no estuviera... ¿Quién es el más talentoso? Puede ser una pregunta como relativa, ¿no? Porque... Cada quien es bueno en lo que hace. En lo que hace. Aunque yo... Me gustaría que estuviera mami aquí. Ella sería como el árbitro. O sea, como que... Pino. Pino. Aunque si mami estuviera aquí y dijera... No, mis dos hijos son talentosos. Así ninguno de los dos no lo fuera. Pero para ella siempre deben ser talentosos. Ya para concluir, esta pregunta salió así de la nada. Y dice... ¿Quién de los dos cree que es el hijo favorito? Yo siempre he pensado que... Porque es que papi le brillan los ojos. Yo siento eso. Yo siento que... Hijo, te amo. Y mami cada vez que lo vuelve. Hijo, este... ¿Qué quieres que le haga? ¿Qué quieres que no sé qué? Te hago dulce. O sea, que pongo a parar hasta diciendo que el hijo favorito es mayor. Claro, entonces... No sé si es que me... Queda o no? Yo siento que cada vez como que me ve. Ah, ¿qué tal la hija? Que... Ah, jajaja. Hola, soltera. Ah, jajaja. La que no tiene más dónde ir que... Que aquí a la casa. Venga, eh. Siéntese ahí. Ahí está su cama. El otro sofá. Sí. Ah, bueno. Marle. El... Aquí está. Aunque si le pregunto a ellos, yo voy a decir que sus dos hijos por iguales. ¿Qué tal? Que nosotros lo quedemos igual. Le dimos las mismas cosas. Lo vestimos con la misma ropa. O sea... Ah, no sé si es con la misma ropa. Este tag ha llegado a su fin. Si les ha gustado, manitos arriba. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete a mi canal y no te pierdas ningún video que subo por aquí. Si quieres que haga otro video con mi hermano, si este video llega más a 20 likes, hacemos otro video que yo le propuse a él hacer un reto. Más bien un reto. Ya. ¿Y cuál es el reto? No lo voy a decir todavía porque ustedes saben, ustedes se lo van a imaginar. Hay que prepararse desde ahorita. Hay que prepararse y que compre unas cosas, pero él es el ahorita el inversionista de todos estos videos. Entonces él me va a ayudar a comprar las cosas que necesitamos. El que financia todo. Exactamente. Pero no ayuden nada. Exactamente. Así que nos despedimos de ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao. Con despídete. Chao.